He visto que algunos jugadores han estado buscando una guía para poder aprender a pescar dentro de Assassin's Creed y bueno, para poder hacer esto lo que se necesita es hacer un upgrade dentro de lo que sería tu comunidad y lo que se tendría que hacer primero sería poder hacer un upgrade a lo que es la cabaña para que nosotros podamos desbloquear lo que es el sedal que recuerden, es un menú que se encuentra con la palanca o las direccionales, la cruceta de direcciones hacia abajo y tenemos acceso a este pequeño menú entonces dentro de este pequeño menú podemos ver el sedal pero ese se va a desbloquear hasta que nosotros hacemos un upgrade a lo que es la cabaña dentro de nuestro asentamiento dentro del asentamiento ya que hacemos el upgrade ya podemos desbloquear lo que es el sedal recuerden, siempre esto que tenemos que hacer o bueno, convertir esta pequeña tienda en una cabaña es lo que se va a poder ver al principio dentro del juego ahora bien, la cabaña de pesca nos va a dar acceso a unas pequeñas misiones estas misiones se tratan prácticamente de pesca misiones de pesca y aquí ya desbloqueé algunas es decir, ya obtuve algunas recompensas estoy por tratar de obtener nuevos peces para obtener las recompensas que me hacen falta bien, estas misiones son de pesca estas misiones de pesca te piden unos peces en especial yo por ejemplo ya encontré un carrasco espinoso encontré una trucha no he encontrado la otra pero como se pueden dar cuenta te están diciendo o te están indicando lugares en donde puedes encontrar ese tipo de peces ya depende de ti si tú deseas ir a buscarlos particularmente para obtener cada una de las recompensas también depende del tipo de recompensa que tengan desafortunadamente no hay información sobre la recompensa que te están dando es decir, solamente se puede ver la imagen así que si te dijeran bueno, yo pienso, pienso yo no sé si por ejemplo esta recompensa se tratará de ser algo importante y si me dijera que es algo que me va a ayudar mucho dentro de mi gameplay pues yo creo que sí le daría prioridad a este tipo de misiones entonces cada uno tiene sus recompensas ya va a depender de ustedes si quieren cumplirlas entonces ya cada uno te va a decir donde se encuentre ahora bien si ustedes lo que quieren es ir por alguno de los peces que te está pidiendo el niño para obtener alguna recompensa o la recompensa en específico lo que deberían de hacer también es hacer un upgrade a lo que sería el puesto comercial ¿por qué? porque el puesto comercial te va a dar acceso a lo que es se podría decir que es como unos mapas pero más que nada son información de donde se encuentran los peces yo por ejemplo ya compré ya compré animales fantásticos o peces fantásticos tiene un nombre bien interesante porque se llama peces fantásticos y donde encontrarlos es como pues ya ustedes ya saben animales fantásticos y donde encontrarlos de Harry Potter entonces yo había comprado el primero voy a comprar el 2 y el 3 para poder tener una idea de en donde encontrar estos peces y dirigirme a ese lugar para hacer un poquito más fácil esto de de capturar capturar a cada uno de los peces entonces ya que hicimos la compra de esos documentos peces fantásticos y donde encontrarlos lo que vamos es a ir a la bolsa y vamos a buscar los coleccionables por ejemplo aquí tengo peces fantásticos y donde encontrarlos parte 1 que de la misma manera que como lo indica el personaje el NPC que te da las pequeñas misiones secundarias para poder hacer pescar y obtener recompensas pues entonces esto esto pues es una manera de poder saber donde puedo encontrar cada uno de los peces que necesito por ejemplo si necesito un bacalao aquí ya me está indicando donde donde puedo encontrarlo más fácilmente si necesito una anguila un carrasco espinoso etc para poder pescar como ya les había indicado se necesita lo que es el sedal el sedal recuerden lo que lo podemos ver dentro de nuestro menú con la cruceta hacia abajo el botón hacia abajo y ya tenemos el sedal el sedal recuerden que nos van a dar cuando desbloquee bueno se va a desbloquear cuando nosotros hagamos un upgrade a la cabaña de pescar de pesca de pescados de venta de pescados entonces cuando nosotros seleccionamos podemos tener acceso a lo que es el sedal este es nuestro sedal veanlo de cerca este sedal y aquí está y podemos utilizarlo como lo vamos a utilizar vamos a apentar L2 y lanzamos con R2 recuerden tenemos acceso a la visa de asesino para poder detectar a los peces y lanzamos R2 lancé ahora lo que voy a hacer es esperar y mientras espero tengo que ver que el sedal sea jalado por el pez listo y oprimo varias veces X así puro botonazo puro botonazo puro botonazo acá te da la opción como pueden indicarlo que es controlar controlar el cable controlar la guía para poder este atraer al pez pero yo no lo voy a hacer no quiero controlar no quiero jalar ¿por qué? porque esto va a hacer que mi guía o mi cable se rompa muy bien entonces esta es la primera es un pez grande fue bastante grande vamos a ver si puedo encontrar algún otro por acá o si tengo la capacidad de pues llamarlos así como si no existieran ni la nada muy bien vamos a ver es otra prueba L2 se apunta y con R2 se lanza el sedal listo ahora tenemos la opción de mover el sedal con el joystick izquierdo hacia la izquierda hacia la derecha ok izquierda derecha etc si se dan cuenta ahí está el pez y lo que tengo que esperar es a que pique en el justo en el que pica va a vibrar mi control y yo tengo que apretar R2 justo en el momento en el que se vibra el control en el que puedo ver movimiento dentro de mi sedal hacia ahí adelante entonces lo que tengo que hacer es apretar R2 rápidamente para poder capturar el pez ok vamos a hacerlo estoy esperando shit una dos tres ahí va listo perfecto ya que apreté R2 tengo la opción de controlar como les había indicado tengo la opción de controlar hacia donde se va el pez hacia donde quiero que se dirija pero este por el momento yo recomendaría no hacerlo e ir directamente a la siguiente instrucción que sería oprimir varias veces para recoger oprimir x que es lo que voy a hacer puro botonazo puro x puro x puro x puro x sin controlar el sedal sin controlar la cuerda para que para que la manera para que el sedal dure un poquito más para que la instrucción sea más rápida para que nuestro sedal dure un poquito más porque a que me refiero es decir por ejemplo si lo controlo oh ya no pude otra vez ok siguiente ubicación esperemos que puede captar un pequeño pez necesito ah muy bien aquí hay uno perfecto vamos a ver listo ya lo capturé lo pueden ver ahí está ahora lo que voy a hacer es oprimir varias veces pero de manera lenta y voy a tratar de jalar el pez para oh shit se escapó maldita sea perfecto otra vez si tienen que revisar eso que no haya nadie que no haya algo que los estorbe o que les estorbe para poder capturar el pez porque si no el pez se va a escapar así como me pasó hace un momento bien perfecto ese es más grande lo que voy a hacer es controlarlo voy a cometer un error a propósito y voy a aprimir x varias veces de manera lenta para tratar de jalarlo hacia a mi para tratar de atraerlo y lo que quiero es evitar primero oh que no 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 maldito barco lo voy a quitar bueno no se llama barcos una lancha pero para el caso da lo mismo bien ya encontré un pez que está bastante grande como les había indicado vamos a usar el cedal vamos a buscar donde está y vamos a lanzar bien ahora lo que vamos a hacer es esperar recuerden con R2 jalamos el anzuelo para que podamos capturar el pez voy a moverlo un poquito voy a esperar un poquito y cuando listo perfecto bien lo que voy a hacer es tratar de pelear con este pez va a tratar va a tratar de huir y voy a tratar de jalarlo con el joystick izquierdo y apretar descontroladamente X para fallar a propósito como están viendo mi cedal se está poniendo de color rojo más o menos se puede ver acá si se puede ver eso significa que se está rompiendo ok si yo trato de jalar de manera descarada como pueden ver acá que sería apretar estoy apretando L para controlar el pescado y luego aprieto X de manera desenfrenada voy a hacer que mi cedal pierda resistencia va a perder resistencia y se va a romper en algún momento ok entonces vamos a volver a hacerlo XXX de manera desenfrenada jalar el cedal de manera desenfrenada ok para hacer que se rompa se va a romper 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 que se rompa que se rompa muy bien y se escapó ok entonces para poder capturar a esos peces grandes lo que se debe de hacer es o lo que me ha servido es no jalar el cedal con el joystick izquierdo sino nada más apretar de manera loca de X y soltarlo cuando vea que se está rompiendo mi cedal que se va a romper otra vez botones de botones o botones o botones o botones o botones o botones o botones a botones o ar Dieser y se puede They are on p but no buton as are Claro ¿Qué peces es ese? ¿Es uno de los que necesito? El grefino Ah, sí, chingón Ah, ahí hay uno Chido Chido, 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 chido Chido, ahí viene, ahí viene, ahí viene Mientos Botanazo, 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 botanazo Puro botanazo, puro botanazo Está chueco ese pez, está chueco, está chueco, pero ahí viene Perfecto Perfecto, un pez chueco Vientos, 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 vientos Vamos a ver si damos otro pececito Vientos, otro botonazo, puro botonazo Puro botonazo, puro botonazo, puro botonazo, puro botonazo, puro botonazo, sin mover nada Sin tratar de controlar al pez Solamente puro Botonazo Ya, 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 es mío A huevo Chingón A ver si encontramos Otros pececitos por acá Oh, mira Perfecto Perfecto Ahí viene, ahí viene, ahí viene Listo Botonazo, 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 botonazo Botonazo, botonazo, botonazo Bien, viene, 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 viene Ese es mediano, parece que es mediano No hay bronca No, 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 no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas Perfecto Chingón Chingón Una perca Bueno Eso fue todo Eso es todo Con esto de pescar Ya Enseñé Lo básico De ese desmadre Pues ya Está En ustedes A ver qué tal Les va Con este minijuego Que Está entretenido Más o menos Pero Pues lo importante Es este Es completar las Misiones secundarias De la cabaña de pesca Para que te den Tus recompensas Eso es lo importante Lo interesante Aquí del Del juego Del juego De la cabaña de pesca De la cabaña de pesca